¡Ey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Hoy voy a traeros un mazo off-meta, llamémoslo así, del creador de contenido Funky Monkey. ¿Es Funky? Sí, es Funky. ¿Vale? Que es DK Escarcha, os dejo por aquí el tuit de donde lo he sacado, ¿vale? Es un... DK Escarcha, ¿vale? Pero es DK de congelar, no es de tres runas, es de escarcha. Ahora lo veremos un poquito mejor, pero bueno, dice que ha tenido un 16-8, aunque bueno, técnicamente un 24 porque ha hecho algún misletal y todo eso. Y que le ha dado buenos resultados y que parece un mazo que realmente podemos llamar mazo, por así decirlo. No es un mazo troll, es un mazo más bien, diría, off-meta. Y le he estado echando un par de partidas y os enseñaré ahora los resultados porque me ha parecido muy interesante. De todas formas, nosotros ya lo habíamos intentado desde hace tiempo, crear un... un DK de Escarcha, de puro congelar, principalmente basado en esta carta, en la filibustera. Ya sabéis que, además, estoy trayendo mucho DK, no sé por qué me siento muy a gusto con las mismas cartas de DK, me gusta mucho la mecánica, pero sí estoy trayendo mucho DK, pido perdón. Pero bueno, la filibustera ya sabes que la probamos en el mazo, este último saliento la estuvimos probando sin ningún tipo de sinergia de congelar, solo por ella misma. Y nos funcionó bastante bien, tres de maná, una runa de Escarcha 2-2, no muerto y pirata. Y tiene último aliento, congelas a tres enemigos aleatorios, incluyendo cabeza. Los que ya estuvieran congelados reciben cinco puntos de daño en su lugar. Entonces la idea es ir un montón con el tema de la filibustera, ¿vale? Sacarle un montón de valor y sobre todo sacarle un montón de daño. Llevamos un montonazo de cartas para congelar. Por ejemplo, la esquirla glacial, congelas a un enemigo, una 2-1, fantástico. También llevamos esta carta que me genera muchas dudas, pero bueno, en el momento correcto de la partida es muy buena, que es la pista resbaladiza, 2 de maná, 2 runas de Escarcha, es un propio hechizo de Escarcha. Congelas a un personaje y robas una carta por cada personaje congelado. El problema de esta carta es que tú quieres congelar para matar, no quieres congelar para robar. Y si no has congelado ya o no tienes ningún esbirro congelado, la verdad es que 2 de maná, congelar un esbirro y robar una carta se siente flojo actualmente. Pero bueno, vamos a intentar combarla, aún así me sigue generando muchas, muchas, muchas dudas. Carta para congelar también, el poderío de Menezil. Poderío de Menezil, el arma 4 de maná, 4-2, grito de batalla, gastas 3 cadáveres y congelas a la misma cantidad de esbirros enemigos. En este caso sería únicamente para esbirros, pero aún así renta, aún así viene bastante bien este arma aquí. Y por supuesto la filibustera, tiene último aliento, por lo tanto vamos a llevar algunas cartas de últimos alientos. Como por ejemplo el tiroles gritón, que es la principal forma de ganar que tenemos, que es 4 de maná, 3-4, grito de batalla, activas el último aliento de un esbirro amistoso dos veces. Por lo tanto, la propia filibustera lo activaríamos dos veces el último aliento. Primero congela, luego hace los 5 puntos de daño y si luego podemos tradearla, pues son otros 5 puntos de daño a 3 objetivos. Está, la verdad es que bastante bien. Llevamos también el gruñido de la muerte. 1 de maná, eliges un esbirro, propagas el último aliento de los esbirros adyacentes. La idea es, obviamente, el último aliento de la filibustera. La lista original llevaba este hechizo, la orientación septentrional, que descubres un hechizo de tu mazo y si es de escarcha, congelas a un esbirro enemigo aleatorio. Y yo le he querido quitar esta carta, no me convenzo. Y como ya he hecho varias pruebas de este mazo en concreto, he preferido meter la bucanera huesos flojos, que viene bastante bien y tenemos unas cuantas cartas de último aliento. 2 de maná, 1-4, cada vez que juegas un esbirro con un último aliento le otorga renacer. Entonces darle renacer a la filibustera. Mola mucho, de verdad, créeme que mola mucho, porque cuando muere congela la cabeza y luego el rival no puede removerlo, porque si lo remueves son otros 5 puntos de daño, entonces es bastante interesante. Y he querido optar por aquí por meter esta carta. La orientación septentrional es buena, es una carta de congelar, te filtra un poquito el mazo, pero es cierto que llevamos esbirros de último aliento que también nos dan un montón de robo. Como por ejemplo la presagista, que nos va a robar un hechizo de escarcha, o con por ejemplo el varón frío caído. Entonces, si usamos la bucanera para de último aliento al presagista, al varón o alguna carta de esas, pues más o menos suplimos el robo que quitamos de aquí con ella. En teoría, ¿vale? En teoría. Luego puede que no, si vemos que nos estampamos, pues probamos a meter esta carta a ver qué tal. Pero en principio debería estar bastante bien. También tiene sinergia con el instructor de Candlestel Terror, que tiene en vestir y último aliento invocas un Candlestel Terror 1-1 con renacer. De los dos, sabéis que esta carta me encanta, de las mejores de la lista. Costes 2 muy sólido también, víctimas de la mina. Invocamos los dos reclutas, que con último aliento te invocan el Necrofago. Y por último, la Acólita de la Muerte. Que después de que muera un no muerto amistoso, robas una carta. Este es un mazo rápido, ¿vale? Es un mazo que intentamos ir todo lo rápido posible, pasar daño desde la mesa, y al final con el tema de la filibustera, acabarle al rival. Tenemos la filibustera, tenemos el arma también para ir a cabeza. Y también, por suerte, o sea, por suerte, para terminar, porque por suerte no, llevamos esta carta nueva, 4 de mana, 4-4, el Bacilón de la Nieve, que te cuesta un cristal de mana si hay un personaje congelado. A mí no me gusta esta carta, sinceramente, pero bueno, vamos a intentar dar una oportunidad, pero no. Congelar es muy jodido. En turno 2 puedes hacer esquirla, o en turno 1 esquirla moneda Bacilón, y es un 4-4, pero esas las menos veces que pasa. O sea, no suele rentar, por norma general. Es decir, queremos congelar para hacer daño, no para jugar un 4-4. Pero bueno, vamos a llevarlo, vamos a probarlo. Una siesta era la otra carta que quería quitar, que me planteaba quitar, si no quitaba el hechicito E2. Y por último, llevamos el cuerno de invierno para recargar dos cristales de mana e intentar hacer el combo más rápido. Creo que no me dejó ninguna carta, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Yo le he echado un par de partidas, os lo enseño por aquí. Y hemos ganado dos, hemos ganado un guerrerio, hemos ganado un paladín. Así que de momento parece que pinta bien, sobre todo divertido, sobre todo distinto. Mientras esperamos a que esta semana, que posiblemente mañana, que hay podcast por cierto, vengan los nerfeos. Así que de mientras, vamos a probar algo distinto. Vale, pues primer rival y tenemos un brujo. Vale, brujo Pain, las congelaciones en principio tienen que hacer algo de daño. El problema es que las congelaciones de por sí solas no funcionan, porque retrasamos el problema. Esto en turno 3 podría entrar. Esta es la segunda mejor carta. Pista rebaladiza, no la quiero. Y me la voy a quedar por si acaso, pero no estoy yo muy seguro del vacilón de la nieve. Ya os lo digo que no estoy yo muy seguro. Vale, golpe de escarcha. Tenemos la colita para robar. Será brujo Pain, siempre es brujo Pain. Segundo vacilón de la nieve. Vendría muy bien algo de congelar. Aquí voy a coinear. Esto responde muy bien a esta mesa. Y tenemos golpe de escarcha para lo que nos juegue ahora. La geoda, el diablillo, cualquier cosa que nos juegue. El golpe de escarcha lo hace muy bien. Y a ver si pillamos algo de congelar. Estaría bastante interesante. El problema es que si costas en 0 te lo compro. Pero es que costando 1, no sé. La carta del mazo, la filibustera. Orientación septentrional. El titulador no es malo, pero tenemos doble arma en el mazo. Bien congelado, no lo quiero. Entiendo que la orientación, supongo. De aquí vamos tradeando. Si conseguimos el cuerno del invierno con esto y el tirolés, podemos pasar mucho daño. Eso molesta. No sé si pillar de aquí, si sale el cuerno para tirar el doble 4. 4, eh. Tengo dudas. Varón. Vale, si tiro el varón ahora, con esto saldrían estos dos. Vale, cuerno de invierno, ok. Vale, vale, no estamos mal. Tampoco ha tenido una salida... A ver, turno 4 es cuando se lanzan, pero no ha tenido una salida súper loca. Tiene 24 de vida. Es obviamente molesta, pero bueno. No tenemos forma de lidiar con mesas así. Un poquito el problema. Un nido de la muerte, que es para este bicho. Vamos a empezar contigo. Pista resbaladiza nos da dos cartas. Golpe de escarcha podemos lidiar con un 3-3. Va a pillar golpe de escarcha, sí. No congeles al 1-1. No congeles al 1-1, tío. Ok. Vamos a ir contigo, entonces. Entiendo que es pista resbaladiza. Y vamos a tirar doble 1. Doble 4-4. Yo que sé. Vamos a intentar pelear un poquito la mesa. Pero bien, no sé si... O sea, por 3 de maná te tira doble 3-3 en vestir. Nosotros tenemos que hacer malabares para tirar un 4-4. Y... Voy a congelar el 1-1. Vaya mala hostia tiene también el juego. Vale. Si sobreviven, tiramos filibustera gruñido, eh. ¿Ya no? Esta carta lo he dicho. Se queda un poco me. Me está talando, por cierto. Esquirla glacial. Estoy por congelar al 4-4. Pero si tiro filibustera y le doy el último aliento al 4-4. Yo me quedaría a 4 daños. 4 daños como los hace. Con PopGuard. Con la Sinfonía. Tiene un par de formas de hacerlo. Es que es eso. Bueno, si congelo un 3-2 y... Con el 4-4 tradeo. Se activa el último aliento de la filibustera. Y diría que tendría que ser mejor, ¿no? O somos optimistas. Nos pegaría 4. Nos pegaría 4. 4 es eso. PopGuard. Pero bueno, PopGuard en principio no nos haría daño. Vamos a ser optimistas, gente. No nos queda otra. Yo lo digo siempre. Pero cuando estamos jodidos, vamos a ser optimistas. Haz el 3-2. Si tiene Sinfonía y le sale el 6 daño, pues bueno, mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Pero un poquito el plan es este. Que ahora sí el tradea, se van congelando su mesa. Y se van haciendo daño también, claro. A partir de aquí, si no nos mata, estamos bien. No lo tengas. No, Sinfonía ya solo le vale 6 de daño. No lo tira con... No nos mata nunca. Se come un montonazo de daño, ¿eh? Estamos jodidos, sí, pero se come mucho daño. Queda 8, pues tira gigante. Y aquí ya no volvemos. Podemos doble congelar. Esto se descongela. Tenemos que tirar esto sí o sí. Tirones llega tarde. Cuerno. No, no nos sirve. Esto se descongela. Poderío de Menethil, cabeza. Poderío de Menethil... Podemos congelar también el 3-2. Con la esquirla. Ya me apañaré. Poderío de Menethil, cabeza. Es que tiene muchas formas de ganarnos. Vamos a ser optimistas, que no tiene forma de curarse. Y punto. En este punto, estamos muy fastidiados. Popgar le sirve. El Infernal nos revienta. Segunda filibustera no nos sirve y tiene Popgar. Bueno. Cerca. Hemos estado cerquita. No sé si los tics de la filibustera que han salido aquí no ha ido uno a su cabeza y era letal. Pero bueno, sin más. Pero bueno, partida reñida. No nos ha tirado ningún gigante, por suerte. Pero bueno, partida yo creo que ha estado bien. Y un poco para que veáis lo que hace el mazo y también, obviamente, sus carencias. Pero este enfrentamiento no debería ser muy desfavorable tampoco. Pero bueno, vamos a buscar a otro rival. Vale. Y tenemos un Chami. Vale. Vamos a ver contra el Chaman, que es posiblemente la clase, junto a Paladín, la clase más fuerte que hay ahora mismo en estándar. El tema del Mulligan tampoco lo tengo del todo claro. No os voy a engañar. Esta carta es la importante, pero no me la quedo. Entiendo el golpe de escarcha. Sí. Lo que pasa es que él empieza con muchos unos unos. Y el Barón. Costes uno que llevamos. Gruñido es Kirla. Estoy casi seguro de que no te quedas ninguna de las dos. Quizás el golpe de escarcha no. Pero a empezar nosotros él va a hacer los Murlocs. Casi seguro. Vale. Con esto lo solucionamos un poco. Si hace el Sigilo me dan ganas de no hacer nada. El siguiente turno. Porque luego te tira el Cocinitas y te parte en dos. Vale. Es full Piratas. Así full Piratas sigue llevando Cocinitas y te sigue partiendo en dos. Veamos con las Víctimas. Ahora el Sigilo. Su salida fuerte. Sigilo. El 2-2. Supongo que el Sigilo. Y me preguntáis mucho acerca de los Nerfeos. Se viene esta semana y tiene que haber un parche grande, 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 grande. Y una de las cartas que también está en la Diana, aunque pasa un poco desapercibido con otros problemas, es este distribuidor de tesoros. Esta carta es bastante fuerte en los mazos de full Piratas que se están jugando. Y habrá que ver, pero lo he dicho, se viene semana grande, semana en la que va a cambiar el juego, estoy seguro. Obviamente el Sigilo. Y el problema es este. ¿Juego alrededor de Cocinitas o no? Tiene que ir a cabeza. Si salen los Piratitas y tiene Cocinitas, pues bueno. Tiene también cosas muy buenas. Tiene el monito este que da a los Platanitos y los convierte en 2-2. Tiene el 3-3, el Capitán de los Mares del Sur. Tiene varias cosas para continuar. Vamos a tomar el propio Ciliac. Este extra en narices de este Ciliac, os lo prometo. Pero lo que es extra en narices... Y ahora va a cabeza. Ok. No entiendo tu punto de vista, pero ok. Vamos con esto. Tiramos golpe de escarcha. Cultura Radical me gusta, pero no entra este turno. Pero sí, escultura Radical siempre. Podemos recargar y qué. Recargar, congelamos, tiramos el vacilón. Diría que es mejor el siguiente turno tirar el Poderío. Vamos a tradearle esto con poder de héroe. Tiramos el Poderío y esto ya sale por 1. Incluso podríamos hacer Cuerno y tirar Cultura. Que no creo tampoco que sea la jugada esa. Pero bueno, tenemos opciones. Y Deca Frost, Deca Blue. O sea, todas las cartitas tienen rollito azul. Me gusta. Ojalá un mazo como este fuese más viable. De hecho, este se puede jugar, pero tiene muchas carencias. Y sobre todo comparados con otros. ¿Es ese turno? Vale. Vale, ya decía yo. Tiroles, Gritón. Necesitamos la filibustera. Vamos a hacer golpe de escarcha Cultura. Sin ser la hostia el turno. Lo dicho, Poderío de Menecil en el vacilón. Esta carta me gustaría guardarla. Porque puede meter mucha mesa. El problema es que esto trago daño. La daría la 2-2 siempre. Venga, va, sí. Guau, esta es nuestra jugada fuerte. Esta cartita tiene que costar 0. Si cuesta 0, se convierte muy bueno por eso. Porque es turno 1, Skilla y esto. Pero es que tienes que tener las dos cartas. A 0 puede ser demasiado abuso. Pero es que con 1... O que sea más stats. Pero yo creo que 4-4 está bien. Y te cuesta 0. Y ahí la sinergia de congelar sería mucho más interesante. Mucho más tiempo. A eso me molesta un poco. La bucanera ahora mismo no tiene nada que hacer. Vale, vamos a hacerlo así. Filibustera, gracias. Y la verdad es que no me apetece seguir tragando daño. Pero quiero el 4-4. Voy a arriesgarme. Sé que tiene el arma de viento furioso y tiene luego una burrada de daño. Pero yo que sé. Podemos congelarle la cabeza con Filibustera tiroles. Que seguramente sea este nuestro turno. Sí, sí. De hecho, debería ser nuestro turno ahora. Sobre todo si se equipa el arma. Y bueno, esto puede congelar la cabeza. Nemo tiene que equiparse el arma todavía, por suerte. En principio es su turno fuerte. Bueno, Golganet también dice cosas. Tres daños no te vale de nada. Ok. Vamos a ir con Filibustera. Vale, eso sí te dice algo un poquito más. Va a ir a cabeza con sus tres daños. Lo sabéis. Ah, no. Qué raro. Rarísimo, eh. Vale. Vale, vamos a hacer esto y esto. Vamos a hacer todo esto. Podríamos tirar también pistas resbaladiza. Pero no, no, no. Esta es la jugada, sí. La colocación en el centro. Lo activamos dos veces. Congelamos. Este muere. Este se queda dos. Y cinco daños a cabeza. Y esto si lo va matando ahora. Pues se va jodiendo. Es que no lo mata. Pues tiramos gruñido de la muerte. No sé cómo lo puede matar realmente. De alguna forma tendrá. Pero ahora mismo... Es que el problema es que hay tantas listas. Está el chamán Evolve. Está el chamán Piratas. Está el chamán Rainbow. Hay tantas listas que muchas veces no sé qué cartas lleva cada uno en concreto. Por ejemplo, ola de nostalgia. Este mazo no sé si lo lleva. No siquiera. Eso sí me putea. A veces esa carta no contaba con ella. Eso sí que me putea bastante, sí. Lo ideal era que hubiese sobrevivido para esto. Pero bueno. Seguimos teniendo dos en el deck. El varón. Quiere renacer. Vamos a robar primero. Pista resbaladiza número dos. Dar el último aliento de esto no es malo. Vamos a verlo jugado aquí. Hacerlo con poder de héroe, la verdad. Vamos a robar, sí. Víctimas de la mina. Ok. Vale. Poder de héroe. Al principio a cabeza. Tenemos un town 0-1. No debería poder matarnos. Y robamos bastantes cartas ahora. Quizás por miedo, no sé. O sea, yo estoy esperando realmente a que se equipe el arma. Para tirar la pista resbaladiza. Porque en equiparse el arma gasta 6 de mana. Eso pues según le salga. No tiene nada más. Tiene que tener burst en mano entonces. O eso, por ejemplo. Es una jodienda porque no me mata el varón. Vale. Segunda filibustera. Me gusta. Instructor. Vamos a empezar robando. Le congelamos cabeza para que no active la ubicación. Además tienen renacer. Está muy bien. Yo lo de renacer... Habrá mucho hater. Pero a mí lo de llevar esta me renta bastante. Vale, matamos con 1-2. La pregunta es si tiro esto. Yo digo que sí. Si esto es un regalo de Thrall y vuelve a tirar maleficio. Pues bueno, mala suerte. Pero sí, sí. Aquí tenemos que ir a full. Vale. El tema de congelar la cabeza es muy bueno. Sí, en este matchup en concreto es bastante, bastante bueno. No hace nada este señor. Vamos con esto, esto. Y diría que tiene que ser letal. Sí, pero cuando muera esto... Le va a hacer 5. Porque le vamos a congelar ahora. Y tiroles, mira. Es casi la lío, por suerte. Pero bueno, no tenía espacio para el tiroles. Pero bueno, se muere y 5 daños a la cabeza. Curioso. El mazo cuanto menos curioso. Y lo ha hecho chamán. Muy fuerte chamán, tal y como está. Y congelarle, lo he dicho. Llevan el arma de viento furioso. Un montón de formas de hacerte daño. Le hemos aguantado. Le hemos secado. Y le hemos matado. Vamos a buscar otro rival. A ver si esto es un espejismo o no. Vale, llegó la policía de la diversión. Guerrero. He conseguido ganar a uno. No me preguntéis cómo. Pero complicadito. Bastante complicadito también. Al principio no queremos nada de esto. Yo creo que el instructor como drop 2 es sólido. Pero sabemos cómo juega Guerrero. Que te hace turno 5 Ciliax. Y ya directamente los mazos a mesa no juegan. Una putada. Pero es que es literalmente así. Y seguramente... Moneda Bucanera. No. Voy a hacer moneda a esto. Para protegerlo. Pues si tiene regalo y hace ejecutar. Azote. Y ahora segundo turno Bucanera. A ver si podemos duplicar esto. Vamos. Enfrentamiento este muy complicado. Tengo unas ganas de que a Guerrero ya se lo carguen. Para que se pueda jugar un poquito a mesa. Filibustera es luchísima. Puedo hacer Filibustera con Renacer. La hago. Antes que los otros dos. Bueno el varón está bien. Bueno habría que ver. Y puede tener llamas. Pero antes puede tener muchas movidas para matarla. No. Eso no lo mata. Si que tenía el ejecutar. ¿Veis? El problema es que esto es Ciliax. Y solo con tener la fuga química. Ya la tiene en el 5. Estamos jodidos. Esto es muy interesante. Así tenemos que hacer esto siempre. Siguiente. Tú no vamos a hacer varón gruñido. Por ejemplo. Para las congelaciones. Pero el problema. Es que los serviros necesitamos que se mueran. Necesitamos aquí el tiroles. Porque los serviros necesitamos que se mueran. Pero si para morirse tienen que chocarse con Ciliax. Le hago 5 y se cura 4. Es que es tontería. Simplemente. Entonces sí o sí necesitamos el tiroles. Para activar dos veces el último aliento. Réplicas me molesta. Es que solo necesita jugar defensivo. Es que solo necesita jugar defensivo. Y le sale bien. Es lo que me parece horrible. Voy a jugar un poquito en curva. Esto me roba dos cartas. Esto me roba dos cartas también. No hay mucha diferencia. Juga química Ciliax. Y GG, ¿no? Supongo. Por eso he querido tirar víctimas de la mina. Bueno, tiene dobles réplicas. Pedimos perdón entonces. Por intentar jugar a este juego. Ayer tuvimos muy mal día en directo. Ayer yo lo siento. Que tuvimos muy mal día en directo. Pero malo, malo. Pero malo con ganas. El vacilón. No me sirves, querido. Voy a pillar esto. No hay más. Vamos con el varón. A seguir robando. Bucanera no está mal. Pero no, no. Si tengo nuestra salida combo perfecta. Entre comillas, perfecta. Pero la tenemos. Y él se dedica simplemente a defenderse y a tirar Ciliac. Es que no se puede. Que simplemente no se puede jugar a este juego ahora mismo. Con estos mazos. Con los mazos que van a mesa. Luego este mazo come pito contra Ruida o TK. Pero es que si es así, es que no se puede. Golpe de escarcha. Vamos a ver. Ya nos falta el filibustero. Aquí lo tenemos. Pues es casi seguro para el siguiente turno, ¿no? Lanzarlo ya no tiene sentido. Voy a lanzarlo con esto y esto. Las monedas no estarían mal. El 2-3 no estaría mal. Una piedra. Bueno. Pero no veo aquí la forma de ganarle. No la veo ahora mismo. Allá Ciliac lo puede tirar a pelo sin necesidad de la fuga química. Más armadura. No le estamos presionando a mesa. No se puede. Y es un problema. Y cuando se vaya este mazo, creedme que van a salir un montón de arquetipos bastante distintos. Y muy interesantes. Pero es que de mientras esté este mazo, simplemente no se puede jugar. Pero bueno. Esto en esto. Vamos a congelar la cabeza. Y no es Highlander. Por suerte no es Highlander. Pero venga, vamos a hacerlo así. Si sobrevive la filibustera, podemos activar otra vez el gruñido. Y aquí por eso quería aquí el esbirro de coste 1. Para no tener que congelar la cabeza y tener 3 esbirros en mesa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a intentar pelearla al menos. Eso. Ciliac ya lo puede tirar a pelo si quiere. Y no entiendo tampoco por qué se lo guardaría. Ah, tendrá un área y punto. Se hará mucho daño y luego Ciliac pues le curará. No tiene más. Son 15 daños, eh. Lo que tengo yo en mesa ahora mismo. Pero le das igual. Son 15 daños. Y nos va a faltar tiroles. Con el tiroles hubieran sido otros 10. Y la cosa es, ¿qué hacemos aquí? Apólita, bueno. Intentar matar la cabezazo, pero lo dicho es Ciliac. ¿Cuál es el top deck que necesito? No lo sé. Filibustera, gruñido. No, no creo. Ahora va a tirar Ciliac. Bueno, 6 de chapa. Bloquear, supongo. ¿Alumno? El regalo, ok. Bueno. 16 de maná, guerrero, gente. No, es el juego que tenemos. No nos queda otra. Pero 16 de maná. Me gustaría robar cartas, el varón. Mira, hablando de... Y no sé si gastar esto. Entiendo que no. Esto tengo que aguantármelo. Esquilla glacial es interesante. Cuanto menos. Voy a tirar la cólita. Y poder de héroe. Robamos una carta. Y va a pegar la cabeza, sí. Robamos una carta. Con esto otro. Ahora mismo necesitamos velocidad. Y es lo que sí está haciendo eso. Esperar a Ciliac. Para cuando yo tenga mesa, estamparlo. Pero no, no. Ni full combo. Lo prefiere hacer así. Para mí no tiene sentido. Pero ok. O sea, se lo quiere matar por Resca. Entiendo que pueda pensar Rescas. Por ahí, de hecho, entraría Resca en este mazo. Pero no. Y supongo que ya hemos perdido, entonces. No tenemos más robo, no. Salta la filibuster a Tirolés, tío. Filibuster a Tirolés. Que él no tenga otro Ciliacs. No se lo vamos a matar, supongo. Tiene algo para renacerlo. Pero no, no, no. No se puede, no se puede. Y aquí, yo creo que la Bucanera ha hecho muy buenos trabajos. Pero justo, Réplicas, justo es la carta que tiene problemas contra... O sea, que te quita el problema del renacer. Throgun. A pelo. Además lleva Throgun a pelo. No creo que sea lo más ideal, pero bueno. Y nos está faltando el bichito. Nos está faltando la filibuster, sí. Y quizás tengo que aguantármela más para combo, pero es que... Yo que sé, por lo que sea. Me apetece intentar ganar. De hecho, puedo matar Ciliacs. Matarlo, puedo matarlo. Pero es que luego resucita dos. No es el problema. Pero si robamos aquí filibustera con el gruñido de la muerte en mano... Ojo. Ojo con eso. Diferente. Quítame una carta de no ser filibustera. Y así llego más rápido. Quítame el vacilón, por favor, vacilón. Sacrificate. Sacrificate por el equipo. Tiroles. Ok. Filibustera. No. De hecho, la presagista ya no me roba literalmente nada. Nada, ya tiene mucha vida. No, 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 no. Pero bueno. Yo os quiero traer todas las partidas, ya sabéis. Y cuando salen estas partidas, pues simplemente para demostrar que es un maldito problema. O sea, que este mazo de guerrero no tiene que existir. Simplemente no tiene que existir. No queda mal. Que a lo mejor aquí no tenía ninguno de los hechizos de esto que resucita ni el inventor. Boom. Pues me extrañaría mucho. Aún así, ya le había dado tiempo a estabilizar y todo. Y bueno. Hemos quedado un poquito con esto. Es eso. Hemos tenido mala suerte porque ha tenido justo réplicas. Porque el resto de áreas, el renacer se lo comen. Pero justo réplicas en concreto. Además, un 2-2. Por lo que sea, no. Pero bueno. Vamos a buscar otro rival. Que el mazo, a mí me está gustando al menos. Vale. Nos toca contra Pícaro. Puede ser excavar. Puede ser elementales. Está jugando también Miracle. En principio. Pues aquí está la segunda mejor. Es que no tenemos drop 1. Ese es el problema también que le encuentro a este mazo. Que drop 1 como tal. Llamas la esquirla. Pero es que no quieres jugar la de drop 1 nunca. Voy a quitarme esto. Un índice más de la mina. Así que me lo quedo. Es un coste 2 muy sólido. Por no decir el mejor. Y vale. Lo podríamos combinar con la colita. En turno 3 se robaron un par de cartitas. No está mal. Te lo he dicho. Tampoco sé. Me falta experiencia con el mazo. Obviamente. Tampoco sé si hay que ir full combo. O si hay que intentar presionar desde la mesa. Como hemos hecho antes al guerrero. Yo entiendo que es un mix. Que es presionar un poco desde la mesa. O sea, metiendo mucha mesa. Basta. Más mesa molesta. Con últimos alientos y tal. Y a partir de ahí. Sí que intentar hacer el combo de la cequibustera. Vale. Es pícaro excavar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cómo funciona. Espero que no me haga. Preparación. Parada en boxes. Moneda. Drilly. Tienen mucha costumbre de hacerlo en turno 2. Cuando tienen la moneda. Y tiraríamos a colitas. Sí. A colitas roban un par de cartas. Su turno más normal es la 3-2. La que te descubre un hechizo. Pero si lo tiene. O sea, lo puede jugar. Drilly. 6-4. Pico rápido. Vale. Puede que sea pícaro robots. Porque me extraña mucho que esto pícaro excavar lo tenga. Así que sí que puede que sea pícaro robots. Pícaro robots. Pícaro robots. Pícaro robots. Lleva la 3-3. La piratita 3-3. Que te mejora el arma a 3-3 de ataque y 3-3 de durabilidad. Podemos congelarle. Por suerte esta no me la mata. Y sí, es pícaro robots. Qué bueno. Vale, pues ¿cómo hacemos esto? Quiero congelarle la cabeza, sí. Vamos a robar primero. Pili-Bustera. Me gusta ahora. Me apetece menos congelarle. Puede tirarme los piratas. Lleva también, creo que el pack de piratas. Lleva también la amalgama. Vamos a congelarle, sí. Este es un matchup que los dos somos medianamente combo. Podemos ganar a presión a mesa. Pero los dos son... Esta es la versión seguramente la de Jiminator, ¿vale? Jiminator, clavos de contenido que le encanta a Pícaro. Y ha hecho esta versión de... Es rollo amalgama. A ver, lleva esto porque roba dos piratas. Y tiene tanto los piratas con combo que invocan una copia. Que ahora mismo me destruye un poco, no nos vamos a engañar. Como la amalgama, eso es. Le empieza a poner movidas a la amalgama. Vale. ¿Cómo se queda hacer Pili-Bustera, Tiroles? O Poderío de Menezil. ¿Puedo tirar Poderío de Menezil y seguir yendo a su cabeza? No está mal eso. ¿Puedo tradear? Tengo distintas opciones y no sé cuál es la correcta. Esta me gusta. Esta sería un poco la safe, teniendo el cono del invierno. Pero tengo que tradear dos esbirros. Esto me encantaría tener... Vamos a hacer esto primero. Robamos dos cartas. Si entra el gruñido... No, no entra el gruñido. Vale, pues vamos a hacerlo así, supongo. Congelamos cabeza para que no pegue. Y la cuestión es si le tra... No sé si esto se va congelado. Vamos a probarlo, a ver si se va congelado o no. Estaría... A ver, técnicamente debería funcionar así. Y el vacilón, lo veis, no entra. Es que no entra, es que... Ah, vas tan justito de mana que por uno de mana no te entra el 4-4. ¿Vale? Si tradeas el 2-2, o lo mismo, te comes 5 daños. Y por eso me gusta mucho darle renacer. Robo de vida no tiene. El único robo de vida que tiene es el que pueda sacar de la amalgama. Oye, por favor, que la amalgama esté congelada. Ojalá funcione así. Y aquí seguramente nos pongamos poderío de menécil y vayamos ya a su cabeza, eh. Sí, sí. Será muy gracioso. Plaza que, claro, no podría poner el texto, no podría poner que está congelada. Vale, segundo filibustero. Esto ya sí que nos lo vamos a guardar más para combo. Ah, esto ahora me da palo tirarlo. Vamos a tirar estos dos. Poder de héroe. Esto pasa siempre. Vamos con esto. Y lo dicho, si de la amalgama llega y te saca en vestirrobo de vida de los bichitos, pues bueno. Mala suerte. Pero es la única sanación que tiene. Aquí el siguiente turno, de hecho, la amenazamos de letal. Pero el siguiente turno podríamos tirar a cólita, robar bastantes cartas, segundo tiroles, gruñido de la muerte. Todo eso debería ser letal. De moneda primero. Vale, doble 5-5. Una jugada fuerte esa también. Mata ese. Tiene sentido. De forjar llevan el robotito que genera copias. E instructor. Damos a uno de daño. Vamos a buscarlo. De hecho, podemos hacer esto. Vale. GG. Ok. Este mazo igual lo quería traer. Se está popularizando un poquito. El problema es que contra guerrero, es que volvemos a lo mismo. Que contra guerrero, te sacan un ciliax y sigues haciendo lo mismo. Es una pena. Pero ok, me gusta. Oye, me gusta este mazo, lo he dicho. Tenía ganas de que funcionase y lo hemos estado testeando. Pero esta versión en concreto, echo de menos la ubicación, también os lo digo. La ubicación nueva EDK. Pero son cositas. Vamos a echar una última. Venga, las partidas son rápidas. Vale. Y última partida nos toca contra un druida. Vale. Vamos a ver qué tal. Bucanera turnos 2 me gusta. Gruñido me la pone muy bien. Tiene sentido. Vamos a intentar establecer un poquito de mesa. Y lo bueno es que druida en principio la bucanera se le atraganta un poquito. A la doble bucanera me gusta menos. Salvo que salga con la cría de regalo. Gracias. Vale. Aquí coineamos siempre. Dos no las quiero. Dos me sobran. Quizás a lo mejor el plan es solo llevar una. Y quizás llevar un cucurucho helado. De esos no lo sé. Pero en los primeros turnos en principio no hace nada. Y turno 3 tendría que elegir entre hacer flagelo. O rampear. Vamos con el pesajista. Estos ya son dos robos. Interesante. Filibustera. Si te puedo dar renacer. Me encantas. Y lo he dicho. Me falta experiencia con el mazo. De que esto está muy bien ahora. Pero es que a lo mejor tengo que aguantarla para luego hacer más combo. No lo sé. La va a hacer flagelo. Sí, sí. Ah, no. Crecimiento. Dos huevazos. Vale. Sin más. Y tiroles. Bueno. Se me han ido todas las dudas. A turno de dragones. Porfa. A turno. Tira la matrona. A 3-4. Y la 3-5. Por favor. Bloom Wisp. Por favor. Por favor. ¿Es Highlander? ¿O qué narices es? No sé. Me está pareciendo raro. Highlander. Combo. Definitivamente algo raro es. Ah, es que esto se me pone un mínimo de mesa, tío. Es que le barro toda la mesa. Es que quiero hacer algo. Son 10 daños. Que le paso serían 15-16. Se queda 20. Se queda congelado este turno. Esto tiene que volver a matarlo. El problema es este. Que se hace turno de dragones. Que no sé qué mazo es, tío. Pero se hace turno de dragones. Si fuese el mazo típico. Ahora metía a la matrona, la 3-5. Y se lo mataba. Qué vaya mano tengo. Un poco atascada. Pero a ver. Si puedo hacerle 10 daños. Y tiene un problema en mesa. Debería poder hacer eso. Bueno, son 5 realmente, claro. Con esto eran 10. Pero a lo mejor sí que merecía la pena esperar. No lo sé. De hecho, me falta en práctica con esto, por supuesto. A ver, si el siguiente turno me tira reno. Pues bueno. Somos muy malos jugadores. ¿Qué vamos a hacer? Si en mi turno 5 ya me puede tirar reno. Pues bueno. Pues GG. Si por tirar esto a mi bicho. Tira reno al menos robo una carta. Yo qué sé. Elisa recoges resca. Esto es daño directo. Vamos a ir con resca, creo yo. Voy a hacerlo así. Pasa de resca. Si todo esto me tira reno, desaparece. Vale, un Kiliax. Pesadito un Kiliax, querido. Vale. Esto nos da dos cartas. Segunda filibuster. Ah, el tirolés. Qué penita el tirolés. Se cura un montón, tío. Puedo hacerlo. Le pegamos 10 a cabeza. No se cura 4. Sí, sí. El problema es que lo resucites. Y el problema es el de siempre. Que ahora me tiene el hechizo de 8 y empieza a resucitarlo. Pero, ¿qué hago? No juego. Estoy viendo todo lo que hace el mazo. El mazo hace un montonazo de daño. Y hace cosas. Pero, Kiliax. O sea, un Kiliax. Kiliax no. Ojalá fuese Kiliax. Ojalá fuese matable y no matable. Como los Simpsons. Inflamable significa flamable. Pues divertido, cuanto menos el juego. ¿A qué sí? Buen juego. Se nos ha quedado un juego. Joder. Divertidísimo. Ya está. Nosotros ya hemos hecho todo lo que hace nuestro mazo. Pero no es suficiente. Y a Resca le queda mucho para aparecer. No sé cuáles son las otras opciones en lugar de Resca. Pero no creo que me diesen la partida, sinceramente. Es que no puedo hacer nada, tío. Es que literal no puedo hacer nada. A ver si así. Pero no, no. No, no. Es que por lo que sea. Que no puedas interactuar con ellos. Que tengan robo de vida, veneno. Y que además te curen. No, no es lo más deseable para un juego. Se cura todo lo posible. Es a Zeonar. Que entre el siguiente turno. Y ya está. Y es muy frustrante. Yo lo siento, pero es muy frustrante. Me encanta este juego. Me encanta Hearthstone. Los que me dais, ya lo sabéis que me encanta. Pero es que no se puede hacer nada, tío. El juego está literalmente injugable. Aquí tenemos que tradear todo. Punto. Full de vida. Le dimos perdón, gente, por intentar jugar. Y listo, ya está. Me he tirado esta, por cierto. Para robar. Sí. Y es que es demasiado tonto. Es que es demasiado tonto. Que es que... Que te jueguen esto, tío. Que es que no puedes interactuar con ellos. Es que paras. A todos los mazos de mesa los paras. Y yo qué sé. Que es eso. Y el juego está gracioso. Y se puede jugar y todo eso. Pero es que a todos los... A todos los mazos de... De mesa los paras. A tirar a esto. Y me da igual. Y incendios. Es un combo bien bonito. Incendios, tío. Pero no me va a ganar por incendios. Me gana por esto. Es que es así. Es que es la... La maldita pena es que te gana por eso. No por incendios. Incendios va a ser cerro relevante esta partida. Lo literal, cero relevante va a ser. Pero bueno. Está ahí. Puede tirar doble incendios. Esto puede hacerlo. No sé. Ya está. Ya está. Y siento terminar el vídeo así. Pero es que no se puede. Es que ya no puedo hacer nada. O sea, ya he hecho. Todo lo que he podido hacer. Lo he hecho. Y está con 30 de vídeo. Y me ha ganado la mesa. ¿Por qué? Por una única carta. Y lo he dicho. Siento terminar el... El mazo así. O sea, el vídeo así. Este mazo. Que me mola mucho el concepto del mazo. Sinceramente. Pero es que es lo que hay. Si es que ayer en directo fue la misma sensación. Es que... Te sale guerrero. Te tira ciliax en el 5. Es que ya a partir de ahí. Dices. Es que no puedo ganar. Y es una partida que yo. Por lo que sea. No quiero jugar. ¿Por qué? Porque sé que no voy a poder ganarla. Punto. Y es en el turno 5. Estamos hablando de turno 5. Está más de lo mismo. Era mi turno 5. Ha rampeado un ciliax. Vale. Puedes intentar lidiar con él. Lo puedes matar. Puedes tal. Pero es que luego te lo resucitan. Es que ese es el problema. Es una pena. Necesitamos cambios urgentes. Porque yo al menos mi sensación es que se está encargando el juego. Es decir. Esta expansión pintada muy bonita. El tema de los turistas y todo eso. Y en mi opinión se ha quedado en bastante puta mierda. Sinceramente. Me jode ser tan... Tan así con mis palabras. Pero se ha quedado bastante horrible. Y los OTKs son más problemáticos. Druida OTK. Druida con Serg es mucho 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 más problemático. Pero es que todos los mazos... Es que a la druida OTK le puedes atracar. Puedes hacer no sé qué. Puedes hacer no sé cuántos. Pero es que al resto de mazos. Ir a mesa. Intentar atracar y todo eso. Es que guerrero un ciliax se los carga. Es que... Y ya es eso. Ya no es que sea una partida reñida. No, no. Es que si lo tiene. Ya directamente has perdido la partida. Punto. No intentes seguir jugando. Porque vas a ganar una de cada diez. Y la sensación es bastante frustrante. ¿Vale? Yo... Mi sensación cuando pasa eso es bastante frustrante de... Vale. Hay una carta que no es de este juego. Hay una carta que no debería existir. Hay una carta que no permite a las otras 200, 300, 500 cartas que hay en el juego. Que no permite que las otras 500 cartas sean jugables. Y es una pena lo dicho. Porque hay arquetipos bien bonitos como este. O por ejemplo el pícaro amalgamas. Pícaro amalgamas es más de lo mismo. Vas a chetar tu amalgama. Va a decir. Ok, Ciliax. Veneno en vestir. Al ha muerto. Ya está. Entonces es una pena. Yo de verdad espero los cambios. Pero como agua de mayo. Y esperemos que sea mañana, gente. Esperemos que sea mañana. Y que se acabe ya esto. Y que sepan tomar medidas con los problemas que tiene en su juego. Que son unos cuantos ahora mismo. Aún así. Vamos a intentar ser positivos. Y terminar con una conclusión. Una moraleja de todo este mazo. Y bueno. Aquí tenemos el mazo. Hemos terminado el vídeo. Ha sido 2-3. Una pena. Lo he dicho. Una pena. Estas dos enfrentamientos. Contra Druida y contra Guerrero. Pero lo he dicho. El mazo hace cosas. O sea. El mazo. Las sinergias que tiene son muy interesantes. A mí me gusta muchísimo. De verdad. O sea. Me alegro mucho de esta lista de Funky Monkey. Porque me mola un montón. Y yo creo que la bucanera es muy buen añadido al deck. Tendríamos que probar un poco con el otro hechizo. Pero yo mi experiencia. Lo he dicho. Ya creé varias listas de intentando sacarle provecho a esto. Y el otro hechizo simplemente no entraba. Y la pista resbaladiza está ahí. Esta carta puede que no sea libre. Pero así lo he dicho. Ese mazo muy interesante. Ya os comenté. En alguno de los mazos de DK que os he traído. Que la filibustera escarchada tiene muchísimo potencial. Con el tema del último aliento. Mete mucho daño. Una vez el rival está congelado. Si tiene que lidiar con ella. Tiene que limpiarla. Le vuelve a hacer 5 daños. Si no lidia con ella. Puedes seguir haciendo y aprovechando tus sinergias de últimos alientos. Entonces de verdad. Muy interesante. Y no creo que sea mazo meta. A pesar de los nerfeos. Es decir. Supongamos en un hipotético caso. Que a Guerrero Ciliax. Y a Druida Ciliax. Los eliminan. Oye. Por mi parte ojalá. Los eliminan. No creo que sea uno de los mejores mazos. Este tampoco. A pesar de ello. Tiene ciertas inconsistencias. Lo he dicho. El vacilón de la nieve. Este pone un poco de cariño el hombre. No lo termino de ver. Es un combo que salimos de manera agresiva. O sea. Podemos hacer cosas. Pero nos falta un drop 1 sólido. También. O sea. Tiene como muchas. O sea. Es como debería ser un combo. Realmente. Un combo. No debería ser de 2 o 3 cartas. Como por ejemplo. El Druida Conserje. Te tira la Conserje. La ubicación. Un par de hechizitos. Y ya está. Y con eso te puede llegar a matar. No. Un combo es este. Un combo es este. Gastas 3 de mana en esto. Además sin mana cheat. El único mana cheat es el Cuerno del Invierno. Lo queremos contar así. 3 de mana en esto. Luego tienes que combinarlo con el Tirolés. Luego con otra carta que es el Gruñido de la Muerte. Llevas la esquila. Llevas la pista para también congelar y seguir haciendo daño. Entonces. Es lo que a mí me gusta. Estas son cartas que tienen sinergia y que hacen un combo entre ellas. Y además el mazo es sólido de por sí. Así es como deberían ser los mazos combo. No tirar shift y tirar 5 hechizos a cabeza. Que te da igual cuáles sean. Que matar. ¿Vale? Yo os lo he dicho. Tengo mucha esperanza en este mazo. Yo lo quiero seguir probando. Quiero seguir testeándolo. Pero sobre todo después de los nerfeos. A ver qué tal. Y os animo mucho a que lo probéis. Porque lo he dicho. Pueden salir partidas muy divertidas con él. Y así perdonad por este final de parte de vídeo. Pero la verdad es que está desanimando un poquito el jueguito. Está complicado el jueguito ahora mismo. Pero bueno. Gente no me enrollo más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis que si os gusta el contenido podéis darle like. Y suscribiros que es gratis. Y me apoyáis un montón. Dejad por cierto todas vuestras opiniones. Al respecto a lo que yo he dicho. Si tengo razón o no. Si creéis que sí. Si sí pero no. Todo eso. Dejadlo en los comentarios. Por favor. Que me interesa siempre leeros. Y poquito más. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos pronto. Chau.